¿Qué tal amigos? Bienvenidos a todos, que tengáis muy buenos saludos desde primera hora de la mañana. Hoy vamos a tratar un montón de temas importantísimos, porque sabéis que ayer el tema de Lloro lo descuajeringó todo, ¿vale? Estaba todo preparado, todo previsto, todo lo que tú quieras, pero en el último momento el jugador, por algún motivo que no sabemos, que le pudiera la presión, que al final el Lille le apretara más de la cuenta, que el Real Madrid no lo cerrara o que actuara, de hecho, con displicencia, porque además se ha abierto un agrio debate dentro del madridismo, en cuentas de Twitter y todo este tipo de cosas, debatiendo acerca de si el Real Madrid hizo bien o, por el contrario, actuó con demasiada confianza, es decir, sobreconfiado en el que el jugador, con su palabra, iba a venir al Real Madrid, o bien este año o bien el que viene. Y eso, de alguna manera, abre una puerta a una pequeña crítica interna, de la cual yo soy partidario, pero creo que es una crítica sana, un debate interno que yo creo que tampoco pasa nada. Gracias por comentar nuestras opiniones o puntos de vista. Hay que dejar muy claro que aquí, en mi opinión, el que ha perdido, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, es Lenny Lloro, porque honestamente, o ha hecho un movimiento tremendamente arriesgado, porque creo que a día de hoy absolutamente nadie puede confiar en un equipo como el Manchester United, que ni tiene proyecto, tiene uno de los peores entrenadores que te puedas echar a la cara, un tipo que lo que hace es devaluar a cada jugador que tiene y daos cuenta de que Lenny Lloro era un talento generacional que en el Real Madrid hubiera crecido exponencialmente, pero que yéndose al United, con el entrenador que tiene, que es un triturador de estrellas, honestamente creo que se ha equivocado, pero bueno, él sabrá. En la parte que respecta al Real Madrid, obviamente, sí que tiene que haber algo de autocrítica, teniendo en cuenta que, a ver, yo entiendo que el Real Madrid no quiera salirse de sus parámetros, lo cual está muy bien, porque es disciplina financiera, lo cual nos ha llevado hasta el éxito que estamos viviendo, pero también es cierto que hay que poner todo en su relieve y en su contexto. Es verdad que a lo mejor el ir pidiendo 60 o 70 millones por el señor Lenny Lloro era excesivo, pero tratar de sacar al jugador por 25 o 30 millones, incluso más variables, era una broma, ¿vale? Porque en definitiva el Real Madrid, de esa manera, lo que está, no voy a decir insultando al otro club, pero claro, cuando has pagado 40 por Vinicius, 70 por Hendrik, 40 o 30 por más tanto, o no sé si es que al final los pagas, claro, lo que ocurre aquí es algo muy sencillo y muy claro. Estás hablando de un jugador que ya juega en Europa, que además pertenece a un país cuya selección suele ser, excepto en esta Eurocopa, de las favoritas, o por lo menos es una gran cantera de futbolistas, Camavinga, Chouameni, Mbappé, Mendy, etcétera, y sin embargo, estás ofreciendo menos. Con lo cual yo creo que aquí el Real Madrid no ha sabido medir, ¿vale?, de alguna manera, o balancear un poco, equilibrar lo que ofrecía por Lenny Lloro, o es que como ayer nos decía Miguel Gutiérrez, realmente nunca pusieron excesiva intención en él. Pero bueno, vamos a comentarlo luego más tranquilamente porque hay más cosas que debatir. Por ejemplo, una muy grave es la de que hoy el país, el diario El País, no sé si por orden del gobierno, porque como en este país la prensa no es libre y no lo será jamás, luego me hace gracia que hablen de bulos, pero el problema es que ninguna, ninguna compañía, ningún medio con negocio mediático o de los mainstream o de los periódicos habituales, de los grupos mediáticos que hemos conocido en este país, ha sido nunca realmente libre. Entonces, yo no digo que las alternativas que hayan salido después les hayan mejorado, digo exactamente lo mismo que YouTube, que las redes sociales a los medios tradicionales. Entonces, tuvimos una gran oportunidad de mejorar algunos programas y sin embargo terminamos yéndonos al salseo hasta el punto de que no voy a decir nadie nos toma en serio o no suficientemente en serio o desde luego no hemos conseguido el alcance que parecía que íbamos a tener. Y creo que esto es una autocrítica sana también, es decir, no nos hemos convertido en alternativa. Pero claro, el problema es que los medios tradicionales siguen comprados, tanto por la oposición como por el gobierno como por todo tipo de administraciones que financian y subvencionan efectivamente a determinados medios, pero no a los de nueva creación, como dice el gobierno, sino a todos los tradicionales incluidos el país y el mundo, que es por eso por lo que la gente ha terminado harta. Pues bien, hoy, según se ha publicado en el OK Diario, el país ha hecho una investigación, ¿vale?, del patrimonio de Dani Carvajal y lo van a sacar todo. Es decir, después del frío saludo de Dani Carvajal y que haya estado en el ojo del huracán, resulta que casualmente el país está llevando a cabo una investigación de Carvajal. Ahí lo dejo. A mí esto de verdad me suena no a República Bananera, sino incluso peor, a dictadura de Corea del Norte. O sea, no es normal que un medio de comunicación, un medio periodístico, investigue a un ciudadano privado. Normalmente y tradicionalmente, y luego me diréis que porque apoyo y apoyaré siempre a los Estados Unidos de América con todos sus defectos o incluso con la deriva intervencionista que ha venido exhibiendo en los últimos años, todavía aún así apoyaré siempre a Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la prensa siempre ha ido a investigar, a indagar y por supuesto a controlar al poder político que son en definitiva servidores públicos. Pero jamás se puede dedicar o utilizar a la prensa teóricamente libre para investigar a un ciudadano privado. Me parece absolutamente asqueroso, bochornoso y por supuesto digno de dictadores. O sea, ni en las mejores dictaduras podría esto ocurrir. Veremos a ver qué sacan. Y luego, por supuesto, también vamos a hablar del tema de Faisal Amari con Mbappé y con el PSG y con el Keleifi porque está dispuesto a llevarlos a los tribunales. Y esto es otra guerra que nada más poner un pie en Madrid, no sé yo hasta qué punto le viene bien mediáticamente hablando al jugador por restarle concentración porque si van a los tribunales va a tener que ir a declarar y no va a estar 100% concentrado con el Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso tenemos, como digo, un montón de material del que hablar. Pero el primero de todos es obviamente poner nombre a los jugadores que parecen ser alguna de las alternativas que se vienen manejando al tema de Leni Lloro, ¿vale? Porque mucha gente decía o dice, de hecho, que, bueno, José Luis Sánchez creo que es, no, no va a ir el Real Madrid a por absolutamente nadie. Sin embargo, esta no es en teoría el quórum, ¿vale? Esto no es lo que hay ahora mismo dentro de otros o la opinión de algunos otros periodistas que, por ejemplo, dicen aquí de Athletic, dice que el Real Madrid ya tiene preparado a un sustituto, ¿vale? Que tiene unas bajo la manga con el tema de Leni Lloro. Pero es que además Ramón Lavaredemont, por ejemplo, ayer dejó, según algunos, dejó porque yo no lo vi personalmente, pero dejó dos nombres que son dos jugadores, por lo visto, del Castilla y que en un principio podrían formar parte de la plantilla del primer equipo porque tienen potencial. Yo no sé hasta qué punto el Real Madrid está ahora mismo pensando en jugadores del Castilla como para elevarlos al primer equipo. En cualquier caso tienes, por ejemplo, a Vallejo, del que todavía no se sabe qué va a pasar porque obviamente Vallejo es el central. El Real Madrid dejó marchar a Nacho porque pensaba que tenía a Leni Lloro completamente atado. Luego la lesión de Alaba, pero bueno, en un principio Ramón ha dicho que Jacobo Ramón del Castilla y el juvenil A y Joan Martínez del juvenil C pueden tener opciones. Luego, por otro lado, también es cierto que el señor José Félix Díaz comentaba y además nos lo dejó caer precisamente en el directo, que el Real Madrid tiene como prioridad absoluta y total renovar el contrato a Fernan Mendy. Es decir, que el hecho de que Fernan Mendy renueve, en teoría, puede hacer que Fernan Mendy siga por la izquierda o mejor dicho, Fernan Mendy pueda funcionar puntualmente de central, ¿vale? Y precisamente por eso puede ser, puede ser, no digo que vaya a ser, pero puede ser que automáticamente se quede Davis como lateral izquierdo. E incluso algunos argumentan, como José Luis Sánchez, que Chua Mendy, como también dijo José Félix Díaz, podría ir de central, ¿vale? Algo que por lo visto, por cierto, no le gusta nada, pero podría ser. Eso en cuanto a los centrales. Pero luego ayer nos encontramos con una información de Giacomo Giacobelis, que sabéis que, vamos, se lo está currando con el tema de Morata y tal, él es expertísimo en mercado italiano y conoce muy bien por dónde van las cositas. Bueno, pues ayer sabéis que nosotros dábamos un nombre aquí en el directo, en realidad lo hacían Cristian y el propio Giacomo Giacobelis, que lógicamente podía pintar muy bien precisamente para el Real Madrid. Y era Scalvini de la Atalanta, jugador contra el que jugaremos, por cierto, el próximo partido o la final de la Supercopa, algo que obviamente podría ser algo bastante interesante. Por cierto, que si no lo visteis en el canal de YouTube, en la Tribu Merengue, os lo hemos dejado, ¿vale? Efectivamente, ya como Giacomo Giacobelis, como veis ahí con el vídeo y todo, decía, o el momento en el que decía, que Scalvini de la Atalanta podría ser uno de los jugadores en los que estuviera pensando el Real Madrid. Pero en cualquier caso, y en otra noticia que dejó, ni más ni menos que El Mundo, se ha dicho que Aymeric Laporte podría ser el jugador elegido por el Real Madrid, precisamente para sustituir a Lloro. Pero el problema es que este Aymeric Laporte no le gusta a buena parte del madridismo porque ya sabéis que tuvo sus más y sus menos en redes sociales con Vinicius Junior. Dijo que no le iba mucho el tema, que si quería bailar, os acordáis de aquello, Roces, luego también tiene una foto por ahí con José Álvarez, que es muy del Barcelona. O sea, en definitiva, un jugador que no llama demasiado la atención al madridismo y que además si Emeric Laporte ya no jugando en un primer plano, en una primera élite europea, pues evidentemente se me hace difícil que al final pueda venir al Real Madrid. Pero bueno, es verdad que es lo que han desvelado. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué se decide. Lógicamente, también tenemos que poner sobre la mesa la posibilidad de que el Real Madrid no vaya a por nadie, que esto tampoco me estallaría, porque cuando nos quedamos sin delantero no fuimos a por nadie, no fuimos a sustituir a ninguna figura principal y, sin embargo, nos quedamos con lo que había y no nos salió del todo mal. Con lo cual, bueno, pues en un principio esto es lo que hay, ¿vale? Son los nombres que ahora mismo se están barajando. Lógicamente hay muchas opciones abiertas, pero también es verdad que nosotros hemos dejado la nuestra. Vamos a ver qué pasa.